Muchas gracias Amanecí otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobijé la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Te despertaste tú Casi dormido Y me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Iluminó tu cara Mi boca Con mi boca Con mis besos Y así pasaron Muchas Muchas horas Muchas horas Muchas horas Qué cosa más bonita Cuando la luz Cuando la luz del cielo No sé qué cosa Qué cosa Pero callé tu boca Pero callé tu boca Cuando la luz del cielo Y así pasaron muchas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias.